Messi por afuera sueña con el gol, allí va Messi al arco ¡Gol! ¡Estados Unidos cero! ¡Viva el Zócar 10! ¡Viva el Fogo, el monstruo! ¡Aislapio Messi! ¡Aislapio Argentina! ¡Que viva! ¿Hay manera de meterla más al ángulo? ¡Qué zurdazo de Messi Dios! ¡Un paso a la derecha! ¡Mínimo! De Busan y se queda fuera de todo ¡Tiro libre que va al palo del arquero!